Saludos y bienvenidos a todos al canal, hoy les traigo esta deliciosa receta de banderillas coreanos y los ingredientes son 3 papas grandes peladas y lavadas, 250 gramos de queso mozzarella 3 huevos, 6 salchichas plato plano lleno con maicena o fécula de maíz un paquete de panko o pan rallado una cucharada de ajo en polvo y cebolla en polvo medio cubo de caldo de pollo, pimienta y sal a gusto abundante aceite vegetal para freír empezamos cortando las papas en trozos grandes seguidamente llevamos las papas a una olla cubrimos con agua, tapamos la olla y la llevamos a hervir dejar que se cocine hasta que ablanden las papas aparte cortar el queso en trozos o bastones no muy delgados como se puede ver aquí cortar el queso de forma horizontal y luego vertical hacer un corte a la mitad más o menos del mismo tamaño cortar rectángulos de 2 centímetros más o menos reservar el queso en un recipiente seguidamente juntamos las salchichas y las cortamos a la mitad así como lo estoy haciendo aquí reservar las salchichas en un plato ahora vamos a armar las banderillas o los hot dogs coreanos en un pincho de madera introducimos un rectángulo de queso después un trozo de salchicha y luego otro rectángulo de queso puede hacer unas corn dogs de esta manera o unas solo de salchicha o solo de queso reservarlas cuando las papas estén blandas retirar el líquido de la cocción y preparar el puré triturar las papas cocidas a modo de puré vaciarlas en un recipiente podemos usar un triturador de papa o un tenedor o un pizapapa cuando tengamos el puré de papas vamos a sazonar el puré con sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo, medio cubo de caldo de pollo y una yema de huevo mezclamos e integramos todo, podemos usar las manos para mezclar muy bien los ingredientes ahora tomamos entre las manos un buen pedazo de puré y lo aplanamos con las manos de esta forma ponemos los pinchos o las banderillas entre el puré que aplanamos y lo recubrimos todo cubrir por completo las banderillas con el puré de papas que quede lo mejor posible darle forma con las manos distribuyendo por completo las banderillas o los hot dogs con puré reservar los corn 2 coreanos en un plato plano mientras tanto cascar los huevos y los llevamos a un recipiente los batimos con un tenedor y lo agregamos en un recipiente rectangular a continuación pasamos las banderillas de papa o el hot dog coreano por la fécula de maíz o maicena y recubrimos completamente retiramos los excesos de fécula de maíz con mucho cuidado seguidamente rebosamos las banderillas de papa en huevo batido y cubrimos por completo usando una cuchara pasamos las banderillas de papa por el pan rallado y recubrimos por completo con el panko o también llamado pan rallado podemos ayudarnos con las manos para pegar el panko y vamos dándole forma al hot dog repetir la operación hasta terminar todas las banderillas o hot dog de papa coreano usar las manos para recubrir todo el corn dog o el hot dog y no dejar nada sin cubrir retirar el exceso de maicena nuevamente y nuevamente rebosar en huevo batido y panko y panko esta es una de las versiones de las banderillas coreanas o hot dogs ya que hay otra que es con harina de trigo no lleva papa una vez rebosadas las banderillas refrigeramos por 20 minutos ahora llevar abundante aceite vegetal en un sartén y lo llevamos acá en calentar en la estufa vamos a hacer una prueba de temperatura arrojando un pedazo de masa en el aceite caliente sacar las banderillas coreanas justo cuando el aceite esté caliente con el aceite bien caliente vamos a freír las banderillas de papa o hot dogs coreano con ayuda de unas pinzas de cocina vamos dando vuelta para sellar bien los hot dogs bañamos las banderillas con el aceite usando una cuchara y dejar que se doren bien retirar las banderillas fritas a papel absorbente y listo añade salsa de tomate y mostaza sobre las corn dogs coreanas o añade tu salsa favorita miren nada más como se estira el queso de la banderilla caliente esto realmente es una delicia buen provecho muchas gracias a todos por sus comentarios sus likes sus recomendaciones sus sugerencias esto es de mucha ayuda para el canal hasta el próximo vídeo suscríbete suscríbete suscríbete